¿Sabías que más del 10% del territorio nacional es área natural protegida, que está conformada por parques nacionales naturales, reservas de la sociedad civil o distrito de manejo integrado? ¿Y que en el 50% de esas áreas protegidas es posible realizar actividades de turismo de naturaleza como ecoturismo y turismo de aventura? ¿Quieres aprender a planear y operar actividades de ecoturismo y turismo de aventura bajo un contexto de la sustentabilidad territorial? ¿Reduciendo impactos negativos y fortaleciendo la cadena de valor del turismo? Te invitamos a que hagas parte del Diplomado en Operación de Actividades de Ecoturismo y Turismo de Aventura de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. ¡Inscríbete!